Si no le diste a ninguno Estoy a punto de darte a ti Vaya, si que te ofendiste Si quieres que te enseñe, estoy más que dispuesto a ayudarte Si, lo que digas ¿Dónde diablos están? Deberían estar aquí ¿Ves eso? ¿Qué pasa? Buscaré por aquí, revisen por aquí Oh, cielos ¿Encontraste algo? ¿Estás ahí? No, mierda Tranquilízate, amigo Todo está bien Diablos Maldición, eso estuvo cerca Llegaremos allí Oh, es raro encontrar un punto de control sin soldados Así es como se ve en la mayoría de las zonas Este lugar ha estado abandonado por un buen tiempo Queremos nuestra ración ¿Estás escuchando? Sí, yo también Solo no hagas ruido mientras atravesamos esta área, ¿de acuerdo? ¿Tú estuviste allí? ¿Escuché algo de eso? ¿Qué es lo que pasa? Simplemente no se rendía Nunca había nadie con tanta energía Tardamos unos minutos en liquidar a los demás Y cinco malditas horas en atraparla a ella Dios A veces tienes que ganarte el pan Sí, supongo Estábamos a punto de rendirnos cuando comenzó a dispararnos Estúpida Podría haber escapado Mandé a dos tipos a mantenerla ocupada Tomé mi rifle Alimé su cabeza con la mira Y ¡pam! Eso fue todo Cielos Deberías haberla dejado viva Hacerla una de nosotros No, ni modo Esa chica nos hubiera matado mientras dormíamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! ¡Ridete amigo! ¡Hazlo fácil! ¡Sepárense! ¡Predite en abajo! ¡Aaah! ¿Dónde está este tipo? ¿Qué demonios? ¡Tranquilízate amigo! ¡Por aquí! ¡Justo aquí! ¡Yo! ¡De izquierda! ¡Sé, ya! ¡Está, ya! ¡No! ¡Sé, ya! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Y-y-y! ¡No! ¡Estás muerto! 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 ¡No tiene balas! ¡Atrápenlo! ¡Joel, a tu derecha! ¡Sigue los pasos de cerca! ¡Estás muerto! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡Estás muerto! 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 de cazadores o infectados. Sí, no todo el tiempo. 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 La gente que se sublevó. ¿Ellos son con quienes hemos estado luchando aquí? Eso es lo que creo. Veamos hacia dónde nos llega. Cuidado al bajar. Abajo, abajo, abajo. Hay más de ellos. Apúrate con esa tabla. Bien. Larguémonos de aquí. Creo que nos vieron. Allí está nuestro pueblo. Estamos más cerca. Sigamos adelante. Vamos. No puedo hacer ese salto. Si me tuves allí, puedo mover esa tabla. Espera aquí. Espera aquí. Veamos hacia dónde lleva esto. No. ¿Qué fue todo esto? Sube, iremos más rápido por el lote. ¿De acuerdo? Coloca la tabla como lo hicieron ellos. ¿Qué? Bien. Ahora te necesitas quedaros. Este lugar apesta Sí, la madera está podrida ¿Ibas a cafeterías con frecuencia? Sí Todo ¿Y qué pedías? Solo... Solo café No, no, no ¿Crees que sus cazadores se han ido? Estamos por averiguarlo Despejado, Ellie ¡Vamos, baja! Esto es luchoso ¿Alguna vez estuviste en un lugar así? Antes de que tú Se fuera al diablo No, esto es demasiado lujo para mí Apuesto que podemos subir allí No, está demasiado alto Veamos qué encontramos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, revístenos. Sí, lo escucho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Hey! Creo que hay una escalera en este elevador Espera, déjame intentar abrirla Veamos hacia dónde lleva esto Va a estar algo apretado, pero vamos Bien Encuentra algo para que suba Bien, aquí vamos ¡Aquí vamos! ¡No! ¡Mierda! ¡Joe! ¡Joe! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¿Estás bien? ¡No! ¡Me diste un susto de muerte!